¡Hola! Hoy conversaremos una vez más sobre un tema interesante. Audio número 5. Tema Entorno Social. Pregúntale a tu hijo o hija, ¿qué sabes acerca de los isleños que habitan en nuestro país? ¿Qué me puedes contar? ¿Has escuchado hablar de la isla de Chiloé? No olvides dar el tiempo necesario para que tu hijo o hija piense su respuesta y pueda contestar. Cuéntale a tu hijo o hija que a lo largo de nuestro país existen muchas islas. Una de ellas es la isla de Chiloé. Esta isla se caracteriza por tener palafitos, que son casas montadas sobre troncos de árbol y fijadas a la orilla del mar. También es conocida por su artesanía, religiosidad y sus covidas típicas. Dale las gracias por compartir una conversación contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!